A tope, ¿eh? Vale, de locos, estamos bien. Cuidado que tiene sorpresa. Vale, este Pokémon tiene Armor Cannon, Trick Room, Energy Ball y Protect. Vale, y el Grimmsdall tiene... El Grimmsdall tiene Fake Out, ok. O sea que nos puede aquí tirar... Nos puede tirar Fake Out al Tyranitar y nos puede tirar el Energy Ball. Nos lo puede tirar al Tyranitar y puede tirar el Terra, turno 1. Voy a jugar safe. Si tira el Armor Cannon no veo ningún inconveniente, si tira el Energy Ball no veo ningún inconveniente. Si tira Trick Room tampoco veo ningún inconveniente. Voy a proteger por turno 1, no voy a arriesgar nada. Vale, protegemos, ok. Nos tira sorpresa. Tira el Tyranitar, vale, bien. Empezamos bien. ¿Qué hace? Pantana de Luz, perfecto. Kanker ha jugado de locos. Vale, ya tira el Energy Ball. Perfecto, perfecto. Vale, turno 1 de locos. No ha tirado el Terra. Vale, bien, muy bueno el turno 1. Muy bueno el turno 1. Vale, aquí me puedo tirar un Danza Dragón leyendo su Protect. Y puedo... Es que puede que proteja. Tenemos la pantalla de luz y la avalancha la amenaza mucho. Aquí tiene que tirar reflejo luego Kanker y yo tengo que tirar el Danza Dragón. Voy a hacer esto. Voy a tirar el Danza Dragón aquí. No creo que tire espacio raro. Me sorprendería bastante que tirara espacio raro. Yo creo que protege. Estoy bastante seguro. Protege, de locos. Me lo fue. Danza Dragón. Tira reflejo. Vale, tira reflejo él. ¿Y nosotros tiramos reflejo? De locos. Turno gratis, gente. Turno gratis. Turno gratis. Esto es buenísimo, gente. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo, gente. Vale. Vale, su Grimmsdale parece ser más rápido. No sé si tirar el Tera ahora, eh. Puedo tirar el Tera, eh. Puedo tirar el Tera, eh. Puedo tirar el Tera. A avalancha también me gusta. Sin el Tera. Porque el Tera de Garchomp... No le he dicho lo del Tera a Kenkri. Bueno, creo que lo voy a tirar ya y así él lo sabe. Creo que voy a hacer eso, tío. Es que llevarme la kill puede ser importante, eh. Sí. Voy a tirar a avalancha con Tera. ¿Cambia al Grimmsdale? ¿Con qué entra? Con Goldengo. Está bien. Es buen daño. Y tenemos triturar. Está bien. Está bien el turno, gente. Está bastante bien. Recordad que con Yardos no nos puede intimidar. Vale. Tera de roca. Tira al Tera. Vale. Tera de planta. Bien tirado ahí el Tera. Bien tirado, bien tirado. Hay que quitarnos al Armarog, eh, gente. Hay que quitarnos al Armarog. Aquí ya tiene que tirar la última palabra, eh. ¿No ha tirado la última palabra? La última palabra hubiera sido God al Armarog. Si ha tirado el Choque Anímico también estaría bien. Buen daño, eh. Buen daño ahora sí. Buen daño. Energibola. Última palabra ahí, güey. Ha estado bastante bien. Vale. Lo tanqueamos bien. Choque Anímico. Ok, ok. Vale. Bajamos el ataque especial. Estamos bastante bien ahora porque el Goldengo le mato de triturar. Aquí Kenkri tiene que tirar la última palabra al Armarog. Tiene que tirar la última palabra. La movida aquí está en que él puede tirar espacio raro. Vale. Puede tirar Protect por si protege al Goldengo. Y Kenkri aquí tiene que tirar la última palabra al Armarog. Tiene que hacer esto. Vale. Yo voy a tirar Protección aquí. Puede tirar el Energibola. Vale. Quita el Goldengo. Entra con el Grimsnail. Vale. Yo tiro Protect aquí. Vale. Ahora tiene sorpresa él, eh. Última palabra. ¡Bien! Buena, 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 cabrón. Entra con el Goldengo. Goldengo aquí, eh. Estamos safe aquí con Goldengo. Goldengo Carrilea ahora mismo, eh. Goldengo aquí. Vamos. Tira el Goldengo. El Rotom no puede entrar. Es de tipo planta. No puede entrar. Aquí siempre hay Goldengo, gente. Tienes un Grimsnail delante. Lo amenazas. Te puedes tirar maquinación. No te puede tirar sorpresa. Estamos de locos. Tiene la pantalla de... ¡Bien! Buena, buena, buena. Bien, 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 bien. Estamos jugando bien los dos. Estamos jugando muy bien. ¿Energibola? Perfecto. Perfecto, gente. Pokémon Champagne. Poco a poco. Pokémon Champagne. Ahora nos va a tirar sorpresa el Grimsnail y nos va a tirar Energibola. Lo que tiene que hacer Kenkri aquí... Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Lo que tiene que hacer Kenkri aquí es tirarse maquinación. Si se tira maquinación, estamos súper bien. Yo voy a tirar avalancha. Él probablemente va a tirar sorpresa. Sorpresa, eso es. Si tira un Makey Rain, también estamos bien. Pero una maquinación sería la polla. Fiebre dorada. Vale. Bueno. A ver qué hace con el otro. Buen daño, buen daño. Si tira el ataque de fuego, nos activa el... Vale, nos activa, nos activa, nos activa el seguro. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, gente. Estamos muy bien. Porque ahora lo que tiene que hacer Kenkri es... Tira la fiebre dorada, somos más rápidos y yo tiro danza dragón este turno. Perfecto. Perfecto. Danza dragón y fiebre dorada. Estamos de locos. Vamos. Vamos, eso, carrilea, gente. Quiero más bengalas, eh. Quiero más bengalas en el chat. Un poco más de bengaleo. Estamos jugando de locos. Estamos jugando de locos, gente. Protege bien. Fiebre dorada. Última palabra. ¡Qué troleada, cabrón! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada has pegado! Dale, dale. Buenísima, Kenkri. Buenísima, Kenkri. Ande, Tiranitar, con el amuleto. No me puede tirar el última palabra. Vale, se le ha acabado el reflejo. Vamos, vamos, vamos. Está jugando de locos, eh, Kenkri. Vale, entra con el chenpao. Vale, le he dicho antes que el chenpao nos puede matar al goldengo. Tiene que recordar eso. Yo tiro avalancha aquí. Soy más rápido que el chenpao. No tiene... No tiene espada santa el chenpao, eh. No tiene espada santa, gente. Tenemos que proteger y tirar avalancha aquí. Siempre. ¡Buena, cabrón! ¡Sí, señor! Grande, Tiranitar. Buenísima. Buenísima. Tira niebla. Buena, buena. Bien tirado el niebla. Bien tirado el niebla. Han reseteado todas las estadísticas. Bien tirado, bien tirado. Muy buena jugada, por su parte. Si entra con el Gyarados... Si entra con el Gyarados, tiene que cambiar al goldengo por el Rotom, eh. Y yo tiro... Yo probablemente... Yo probablemente tiro avalancha. Entra con el Gyarados. Vale. Me imaginaba que el Gyarados estaba en ese slot. Me cuadraba bastante. Tiene que cambiar Kenkri al goldengo. Y tiene que poner al Rotom. Hemos picado Rotom, Grimsdall y goldengo. La movida es que aquí el Cascada me puede matar... Al Tiranitar. Ahí está la movida. Pero creo realmente que no es malo si me mata al Tiranitar. O sea, yo creo que aquí tengo que pegar. Porque tengo cambio al Rotom. A ellos le quedan... Le queda goldengo. Le queda goldengo, chimpao y tengo... Tengo Garchomp. Y tengo al Flutermain. No, no, no. Yo tengo que pegar. Me queda el Rotom. No, no, no. Es siempre pegar, gente. No pierdo absolutamente nada si ellos me matan al Tiranitar. Porque entro con el Flutermain. Aquí se avalancha. Retira al goldengo y entra con el Rotom, ¿no? ¡Mi puto padre, cabrón! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y tiene que haber tirado el Golpo Mordaza. Buenísima. Buenísima, buenísima. Tira Danza Dragón de locos. Y hemos pegado. Y hemos pegado. Vale, si conectamos a avalancha estamos de locos, ¿eh? Y conectamos. ¡Bien! Puede que matemos, ¿eh? Matamos. Nice, nice. Ha leído la protección. Vale. ¿Cómo estamos jugando, eh? ¿Cómo estamos jugando, Peñita? Me está encantando, ¿eh? La sinergia que estamos teniendo. Vale. Tenemos al Flutermain para el Dragonite. Su Dragonite tiene velocidad extrema. Tengo aquí el equipo. Garra Dragón. Pataleta. Y Aerial Ace. Vale. El Goldengo aquí va a tirar Make it Rain. Que me mate. Yo aquí tiro Triturar. Es lo mismo que antes. Es exactamente lo mismo. Tengo que quitarme al Goldengo. Pataleta. Vale. Me mata. Pero yo ahí no debo proteger nunca. ¿Y qué hace? Rayo. Al Dragonite. Bien tirado. Y Fiebre Dorada. Bien tirado, Kienkri. Bien tirado, bien tirado. Porque ahora está a rango de Brillo Mágico. Buenísima. Buenísima. Ya lo tenemos. Entramos con Flutermain. Lo piqueo yo. Flutermain. Tiramos Brillo Mágico. Rayo al otro. Y ya está. Ya está la partida. Brillo Mágico. Debería matar siempre al Dragonite. Exactamente. Perfecto. Y rayito otra vez más. Se muere de vidasfera. ¡Se paraliza! Buenísima, buenísima. Buenísima. Espera, a ver. Desmutear en el Discord. ¿Kienkri? ¿Qué pasa, loquete? Está guapa, ¿eh? Vale, alguna cosa que me debas decir. Has jugado increíble. O sea, todas las jugadas... Esta última jugada pensaba que metías protest con Tiranitar. Era gratis. No, porque yo lo que quería ahí era que tú chipearas al Dragonite para entrar limpio con el Fluter y yo tiro Brillo. Lo he dicho después. He dicho, seguramente quiera que se muera para entrar gratis. Claro. ¿Cómo vamos a plantear el siguiente? O sea, ¿vamos a abrir con lo mismo? Yo abría con lo mismo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Abría con lo mismo. Literalmente tiene... Es que es lo que te he dicho antes. Tiene muy poca counterplay contra Grimplan al Tiranitar y nosotros tenemos muchas opciones a la hora de maniobrar. Yo repetiría lo mismo. No veo ningún fallo en el gameplan que hemos hecho antes. O sea, creo que deberíamos... Solo se ha muerto Tiranitar, ¿no? Se ha muerto Tiranitar. ¿Y por qué he querido? Si no... Ya, lo sé, lo sé. ¿Qué te iba a decir más? Creo que ha habido un turno que te has podido tirar maquinación. O menos... No, imposible. O sea, quiero decir... A ver, depende. Porque el... Puede ser... Cuando ha tirado el tío... Cuando ha tirado el otro protect. Pero claro, si me mete lo del fuego, igual me mata. ¿Entiendes? O sea, el único turno donde podría haber metido maquinación es cuando... Es que no recuerdo ahora mismo el turno. Pero creo que he comentado que había un turno que te podías tirar maquinación. Creo, ¿eh? A ver, yo según he entrado, el otro me metió el cañón. Sí, sí, sí. Eso estaba bien. Te lo he dicho. Te activaba el seguro. A ver, voy a pensar cómo deberían plantear ellos el segundo combate, ¿no? Pero yo creo que harán Grims en el Goldengo ahora. O sea, si no hacen eso, no se han dado cuenta de la win condition. El Goldengo, si te has fijado, no ha pegado prácticamente por su parte. Se ha pegado en late game y ha sido el que más daño nos ha hecho. Ya, el problema va a ser que si nos abren con eso, va a hacer nasty el tío, ¿eh? Da igual, tenemos herramientas para frenarlo. Después tenemos al Garcho mal detrás, tú tienes al Rotom. Bueno, escúchame, que el Crunch le revienta. Sí, 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 el Crunch le hace daño. Yo lo que hago es eso, cambia. Por cierto, es importante, se ha visto la velocidad, ¿vale? De nuestro Rotom a su Goldengo. Eso sí que es importante. Es más rápido. Sí, y eso significa que nuestro Goldengo es más rápido que su Goldengo. ¿Quieres que me caliente? Y hacemos el Tera. A ver, yo veo dos aperturas buenas por nuestra parte. ¿Qué es Grim Goldengo o Grim Tyranitar? Yo repetía lo mismo, la verdad. No, no, vamos a repetir. O sea, yo repetía el gameplan porque creo que no tiene muchas fallas. Eh, recuerda, tu Grim roto mi Goldengo, ¿eh? Grim roto mi Goldengo, ahí está. Si nos hacen, ¿qué nos puede fastidiar? A ver, a lo mejor el Tera de planta, ¿no? Del Giardos. Que nos abran con Grim Giardos. Claro, eso es lo que me da respeto. Pero bueno, tienes última palabra, reflejo. Nos podemos adaptar, ¿eh? Hay cositas para adaptarse contra eso. Sí, el tema es que el back que yo tengo es solo Goldengo. O sea, si hago última palabra... Contra el Rotom, o sea, contra el Giardos sí que es cierto que solo tienes como back. El Goldengo sí tira al Tera, ¿eh? Si no tira al Tera es el Rotom. Venga, suerte, loquete. No había mucha instrucción que decir realmente porque creo que el game 1 le hemos jugado impoluto a ambos. No os voy a mentir. O sea, a lo mejor se me ha pasado algún detalle... Grimmsner al Marouge otra vez. Vale. Es exactamente lo mismo. Lo único que a lo mejor el Sorpresa ahora no nos lo tira, ¿no? A lo mejor no nos juega con espacio raro ahora. Puede que tire espacio raro ahora. Esto se me ha olvidado. Se lo tenía que haber dicho. Puede que tire ahora Sorpresa espacio raro, ¿no? Es posible porque le he tirado Danza a Dragón. Es bastante posible. Bueno, yo voy a tirar a Avalancha este turno. Voy a tirar a Avalancha. No voy a proteger. Quita al Grimmsner, ¿vale? Y entra con el Goldengo. Vale. Quiere jugar con el Goldengo en espacio raro. Entiendo. Tiramos Pantalla de Luz. Conectamos a Avalancha. Bien. Vale. Cuidado ahora el espacio raro. El Goldengo nos podría hacer un destrozo ahora. Espacio raro. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Vale. Tiene el Make it Rain que nos pega a los dos. Y podría tirar el Tera ahora. Podría tirar el Tera. Aquí imagino que nos va a tirar el Energibola y el Tera. Si nos tira el Tera de Acero con Triturar yo no le mato. Aquí yo creo que es protección, última palabra. Yo creo que es protección, última palabra. Tenemos que estalearle el Tera. Protección, última palabra al Armarauge. Sí, voy a hacer esta. Vale, Protect. No hay Tera. Última palabra. De locos. Goldengo. Tenemos que entrar. El problema es si se tira un Maquinación. Eso me da un poco de respeto. O sea, no lo veo hoy. Imposible de ganar, ¿no? Aquí entras con nuestro Goldengo. Con el Rotom. Vale. Está bien, está bien. Si te tira el Fiebre Dorada lo tanqueas bien. Energibola, ¿vale? Espero que no tire Maquinación, ¿eh? Tiene Maquinación. Fiebre Dorada. Bien. Buenísima. Muy buen cambio al Rotom. No ha tirado el... Se ha bajado el ataque especial y ha perdido vida. Vale, bien. Ahora tanqueo yo el golpe. Lo único que ahora él va a tirar el Tera probablemente con el Armarauge. Bueno, muy probablemente, gente. En el slot de la derecha tenemos Grimslel-Goldengo. Veremos si en ese slot habrá piqueado el Gyarados. Que puede ser un buen pick. Pero a lo mejor ha hecho lo mismo. Yo creo que aquí tiro Triturar. Se lo he tirado el Goldengo. Si nos quitamos el Goldengo realmente estamos bastante bien posicionados. Y el Rotom se puede quitar al Armarauge. Vale. Voy a hacer esto. Quita el Goldengo. A lo mejor esto es Grimslel. Vale, buen cambio. Muy buen cambio. Por su parte. Energibola. Se lo tira el Tiranitar. Vale, pero lo tanqueamos de locos. Triturar aquí. Vale, buen cambio por su parte. Si tiramos Hidrobomba. Rayo, vale. No ha querido risquear. Bien, bien, bien. Y paralizamos. Bien. No ha querido risquear tirándole Hidrobomba. Vale, está bien, está bien. Vale, ya no tira el Tera con ese Pokémon porque está nada de vida. O sea, obviamente no lo tira. No tenemos Reflejo. El choque anímico nos puede hacer daño. ¿Cuánto queda de espacio raro? ¿Queda un turno? Quedan dos turnos, vale. Estoy por tirarme Danza Dragón. Porque si se acaba en un turno el TR... O sea, si yo me tiro Danza Dragón, el siguiente turno se acaba. Creo que me voy a tirar Danza Dragón. Es que se acaba el TR después y ya no lo puede volver a poner. Es la jugada, es la jugada. Porque tirar Avalancha... Es que Energibola, Choque anímico, me mataría si me hace el Focus. Yo creo que no. Retira el Rotom, vale. Y entras con el Goldengo, ¿no? Vale. ¿Sorpresa? Vale, ok. Me hace el Focus. Me imagino. ¿Crítico? Da igual. Energibola. Vale. Vale, me hace el Focus. Sí, me imaginaba que me haría el Focus aquí porque el Tiranitar es el que más le molesta. Pero yo pensaba que me haría con Choque anímico. Pero yo creo que el Choque anímico más el Energibola no me mataba. Ahora sí que creo que tengo que proteger. Porque ahora me va a tirar el Choque al Tiranitar. Puede cambiar también al Grimsnail. Puede cambiar. La arena se acaba este turno. Nos puede activar el Seguro. Voy a proteger. Es el último turno. Yo me tiraba Maquinación aquí. Si fuera Kenkri. Voy a proteger, ¿eh? No quiero que me maten el Tiranitar en el último turno de TR. Se paraliza. Choque anímico. Vale. Bien. Yo pensaba que lo haría antes esto. Maquinación. ¡Buenísima, cabrón! ¡Grande! ¡Grande, grande! Vale, vale, vale. Lo tenemos. Danza. Danza Dragón. Tenía miedo de jugar al Goldengo, me decía. Tenía miedo de jugarlo. Nada, nada. Danza Dragón. Fiebre dorada aquí. Está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando muy bien. Tira el reflejo. Vale. Ahora fiebre. Fiebre dorada. Ahí está. Y matamos a los dos. ¡Buenísima, cabrón! ¡Buenísima! ¡Buenísima, cabrón! Danzita por aquí. Vale. Bien, bien, bien. Vale, 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 vale. Estamos muy bien, ¿eh? Vale. Ahora, ¿con qué nos va a entrar? Tiene el reflejo puesto. El reflejo dura cinco turnos porque no tiene el refleluz. Si nos entra con el Giardos. Vale, entra con el Giardos. No nos intibia. Y entra con el Chienpao. Vale. El de la derecha. Ha piqueado lo mismo en las dos partidas. Ha piqueado Grimsnal, Goldengo y Chienpao. Vale. Lo que no tenemos reflejo ahora, ¿eh? No tenemos reflejo y ahora nos mata, ¿eh? Yo voy a tirar avalancha aquí. No voy a tirar el Tera todavía. Si tira el Tera a Kenkri, sería Dios. Retira el Goldengo. Buenísima. Entras con Grimsnal. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, cabrón! Vale. Yo aquí tiro avalancha. Eso es Tera de planta, ¿no? Vale. Tera de planta, vale. Estamos jugando con información, ¿eh, gente? Sabemos el equipo del rival y... Y ellos saben nuestro equipo. Vale. Golpo Mordaza. Buenísimo el cambio. Conectamos avalancha. Me falla el Chienpao. Era clave para... Para... Quitarle la banda. Y Tera a explosión. Era clave quitarle la banda Focus, cabrón. Mmm. Qué lástima. Estaba muy bien posicionado ya para la partida. Ehm... De hecho, yo creo que ya lo teníamos. Ahora se puede llegar a complicar un poco. Ah, entro con el Flutter, gente. Eh... Bastante mala suerte, ¿eh? Fallar ahí el... El de esto. Aquí Kenkri tiene que tirar reflejo, ¿eh? Kenkri tiene que tirar reflejo. Sí, 100%. Tiene que tirar el reflejo. Yo creo que tiro el Tera, ¿eh? Por si me tira el golpe Mordaza... No sabría decirte si el Gyar 2 muere, tío. No tiene pantalla de luz. Tiene reflejo solo. Ah, qué rabia, tío. El Miss al Chienpao es clave. Porque ya habíamos ganado. Ya habíamos ganado. El Chienpao no pegaba ya más. Voy a tirarme el Tera. Brío Mágico. Brío Mágico, reflejo. Es la jugada aquí. Sí, le queda Dragonita al detrás. Y ha tirado el Tera. Sí, voy a hacer esto. Ha tirado el Tera con el Gyar 2. Es la jugada. Ya no me puede tirar... Bueno, me puede tirar velocidad extrema. Me lo puede tirar. Porque no soy fantasma ya. Tirando el Tera. Protege, ¿vale? Está bien. Bien tirado el reflejo. Grande Kenkri. No tiene golpe bajo este Pokémon, ¿eh? El Chienpao. Si tuviera golpe bajo sería un poco... Un pelín más molesto. Porque aquí me podría tirar ataque de hielo. Me haría bastante daño. Pero creo que con un golpe bajo no me remataría. Porque hemos tirado el reflejo. Pirueta al Hada. Bien tirado por parte de... De Dani. Y aquí brillo mágico. Sí, brillo mágico. Sí, aquí tiro brillo. Brillo. Le queda al Dragonite a Silithur. Le queda al Dragonite a Silithur. A lo mejor tengo que proteger aquí. Y que pegue Kenkri. Porque si no le mato al Gyar 2. Si no le mato al Gyar 2 con brillo mágico... Voy a proteger. Voy a proteger. Además me pueden hacer el Focus. Y que tire Kenkri choque anímico. Retira el Chienpao. Goldengos, vale. Última palabra. El amuleto. El amuleto, loqueta. Se te ha olvidado. Vale. Tenía que tirar choque anímico. Para dejármelo a rango. Ah, el fallo al Chienpao, tío. Se nos ha complicado por eso, eh. ¿Y ahora qué pasa? Ahora el Goldengos me protege o no me protege. Aquí está la partida. A ver, me queda Garcho mal detrás. Y él tiene a Rotom. Voy a tirar esto. Ah, ha protegido al Gyar 2. Vale, ok. Me ha salido bien. Vale, yo había leído la protección del Goldengos. Había leído la protección del Goldengos. Pero ha protegido a los dos. No se han compenetrado aquí. No se han compenetrado. Estamos bien. Porque yo ahora tiro bola sombra siempre al Goldengos. Se le ha acabado el reflejo. Bola sombra aquí. El Goldengos lo tiene que cambiar, yo creo. Sí, tiro bola sombra. Retira al Grimsnail. Y me pones a Goldengos, ¿no? Bueno. Bola sombra. Deberíamos matar siempre. Bien. De locos. ¿Qué me haces? ¿Te da explosión o qué hace? ¡Lanza dragón! Bien, 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 bien. Entra con el Chimpau. Nos baja la defensa. Vamos a tirar brillo. Vamos a tirar brillo aquí, sí. Siempre. A ver, va a tirar Protect con el Chimpau muy probablemente. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es brillo mágico y el Goldengos pega con el Tera. O sea, con el Tera, con la fiebre dorada. Nada, es esta, es esta siempre. Soy más rápido con el Flutter. Yo tengo que pegar. No tiene golpe bajo ni nada. Parece que el Chimpau se puede interpretar eso. En plan, lo puedo leer, pero no quiero leerlo. Vale, puede que mate de brillo mágico. No mato. Cascada, vale. Aquí tiene que tirar fiebre dorada. Bola sombra, está bien, está bien. Buena, buena, buena. Era mejor fiebre, pero está bien, está bien. Ahora me queda el Garchom a mí. El Chimpau tendría que estar muerto en todos los escenarios si no hubiéramos fallado la avalancha. Le queda el Dragonite. Vale. Yo aquí tengo que matar al Chimpau siempre. Y gano la partida. Es Garra Dragón aquí. Si él me pega al Goldengo, le mato al Chimpau. O sea, si él tira golpe mordaza al Goldengo, yo mato a su Chimpau y estoy bien. Y yo tengo al detrás Grimsnail y Rotom. Si él se encierra en Garra Dragón con el Dragonite, gana Grimsnail. No, 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 es esta la jugada. Garra Dragón aquí. Nunca protejo. Es una troleada proteger. Pirueta al hada. Vale. Nos mata. Nos podía tirar el golpe mordaza al otro. Se queda Kinkri solo. Pataleta. Vale. Nos activaría el seguro. Bien. Y matamos. Con fiebre dorada. Claro, porque si yo tiro protección, gente, y me hace el focus al Goldengo, podemos perder. Ahí está. Chiche. ¡Grande! Sí, señor. Grande, grande, grande. Os juego de locos el Goldengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!